Bueno, y una imagen de Adele se ha vuelto viral por la ilusión óptica que produce. Vamos a verla, se trata de la foto de la portada de su último disco, que al darle la vuelta se desfigura el rostro de la cantante. Esto se llama el efecto Thatcher. Básicamente lo que sucede es que nuestro cerebro percibe la imagen del rostro sin analizar los detalles y solo nos damos cuenta de esos detalles cuando le damos vuelta a la foto. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.